Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco más técnicamente al respecto de lo que es un virus, cómo un virus contagia a una célula, y pues seguir recordando las medidas de prevención para minimizar el riesgo de contagiarnos con el coronavirus. Muy bien, entonces, ¿qué es un virus? Un virus es una molécula, una molécula que no tiene vida. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Que de un virus, por sí solo, no puedes obtener otro virus. Es decir, los virus no se reproducen. Eso es un virus, es una molécula, muerta, como una piedra. Es decir, de una piedra no podemos sacar otra piedra. El famoso coronavirus que ahora nos tiene preocupados, ¿qué tipo de molécula es? Es una molécula de ARN. ¿Qué es esto del ARN? Debes haber escuchado seguramente, ¿no es cierto?, que en la parte genética, o sea, la molécula grandísima que guarda la información genética de un organismo se llama ADN. Así como hay ADN, hay ARN. Y son moléculas que están ligadas, ¿no es cierto?, a lo que es la transmisión de la información genética, la reproducción. Bien, este es el coronavirus, ¿de acuerdo? Es un virus de ARN. El ARN, imagínate que es como una cadena, larga, 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 larga. Y los eslabones de esta cadena son bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, piensa que son unos ciclos que tienen unos nitrógenos ahí incluidos en las puntas de estos ciclos y tienen unos radicales orgánicos alrededor de ellos. Listo, estos son bases nitrogenadas. Entonces, al ser el coronavirus un virus de ARN, pues significa de que tiene esta secuencia de bases nitrogenadas, que eso es lo que le caracterizan. Así es como se identifica molecularmente, ¿no es cierto?, uno de estos virus. Bien, ¿qué es esto de la identificación molecular de los virus? Pues la cosa es súper sencilla, una identificación molecular de los virus significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos conocer, que nosotros podemos saber cuáles son las bases nitrogenadas que están en esta secuencia del ADN, la cantidad de ellas, cuántas bases nitrogenadas tiene y en qué posición se encuentra cada una de ellas. Es decir, tener el genoma, tener la secuencia de un virus, es como tener un mapa. Nos dice cuáles son las bases nitrogenadas y en qué posición están. Bien. ¿Por qué el coronavirus es súper contagioso? Y es algo de lo cual tenemos que estar súper atentos. ¿Es contagioso el coronavirus? Sí, es muy contagioso. ¿Por qué? ¿Recuerdas que te dije de que es una molécula que no tiene vida? ¿No es cierto?, por sí sola no se reproduce. Necesita de una célula para que existan más virus. De entre las muchísimas funciones que tienen las células, una de ellas es reproducirse. Es decir, replicar, duplicar el material genético y de tal forma, pues, tener una célula, una célula madre, una célula hija y ponga, la célula hija tiene exactamente el mismo material genético que la célula madre. Entonces, las células se caracterizan o las podemos poner dentro de lo que tiene vida. ¿Por qué? Porque se reproducen. Bien. Entonces, llega el coronavirus a la célula. ¿Sí? Recuerda que es un virus de ARN. ¿Sí? Y se encaja, se incrusta, se adhiere, se pega. El verbo es indiferente. A los receptores de proteína de las células que están en las mucosas del tracto respiratorio. Receptores de proteína, es en membrana, a ver, en las membranas celulares tenemos varias moléculas, lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Estas últimas, las proteínas, permiten la entrada y salida de moléculas desde y hacia la célula. Desde la célula hacia el exterior o desde el exterior hacia la célula. Por algo llamado canales de proteína. Imagínate que son como unos túneles que pasan de un lado a otro de la membrana celular. Entonces, llega el coronavirus, ¿no es cierto? Se pega a los receptores de proteína que están en las membranas de las células del tracto respiratorio. Y en ese instante, pues, la química es la química. La célula piensa de que no es malo. Ojo, las células no piensan, por supuesto. Pero digamos que no lo identifican como malo al virus. Y por eso, lo dejan pasar. Una vez que el virus está dentro de la célula, hace uso de su material, de toda la maquinaria celular que tiene la célula para reproducirse. Y cuando la célula se reproduce, ¡pumba! Tenemos más virus. Así se reproducen los virus, así es como funcionan. Cuando esto sucede en muchísimas de las células del tracto respiratorio, es lo que nosotros tenemos, los signos y los síntomas que nos han dicho los de autoridades sanitarias. Tos, fiebre, dolor de cabeza. Y es ahí lo que nosotros vemos. Cuando las personas hacemos así, con tos, con estornudo, fiebre, dolor de cabeza, temperatura, es porque ya se está, o sea, ya ha sucedido lo que te contaba antes. El virus pasó a la membrana celular, las células se reprodujeron. ¡Pumba! Tenemos una persona, estamos infectados por coronavirus. Ojo, y esto en cualquier virus, ojo, ¿no? Vale, muy bien, entonces, primero, ¿qué es del coronavirus? Es un virus de ARN, es muy contagioso, no hay duda de eso. Entonces, regresemos a esta parte de la secuenciación. Hace unos días los mexicanos nos dijeron de que habían obtenido ya la primera secuenciación de todo el coronavirus que les afectó a ellos. Con esto, ellos pudieron determinar que la cepa originaria que les contaminó en México tuvo su origen en Italia, ¿sí? Y en base de estos hallazgos que se van dando, ¿no es cierto?, de los países que van reportando las secuencias del virus que ellos tienen, ¿sí? La comunidad científica internacional ha visto que el coronavirus tiene una capacidad de mutación interesante. Mutación interesante, ¿qué es esto de que un virus mute? Primero, el virus solito, por sí solo, no puede mutar. Como te decía antes, no tiene vida, no se reproduce. Mutar, hay varias definiciones de mutación. Vamos a pensar en la más sencilla. ¿Recuerdas que la ARN es una cadena de bases nitrogenadas? Y tener la secuencia de la ARN es saber cuáles son las bases y en qué posición están. Una mutación es cuando las bases cambian de posición, qué sé yo. La cepa original del virus tenía la posición 1, 2, 3 y 4. Y después de que el virus se ha replicado, cuando se ha replicado la célula, ya la posición es 1, 4, 3, 2. Esa es una mutación. Entonces se ve, ya se ha visto por los genomas que se van secuenciando de ese coronavirus, de que la capacidad de mutar del coronavirus es interesante. Yo pienso que esto es lo que les tiene alarmados y en constante estudio a toda la comunidad científica de todo el mundo. La gente que hace biología molecular, la gente que hace genética, epidemiólogos, virólogos, de todo. Medicina familiar, o sea, ahora todos los sistemas de salud se están lanzando sobre esto. Es que es así, fíjate, es una nueva cepa, salió en diciembre, dos meses de atrás apenas. Se está distribuyendo de una manera muy rápida. Entonces de esto es. ¿Qué es un virus? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo afecta el coronavirus a las células? ¿Por qué se ve de que el virus va cambiando, va mutando mucho? Pues así lo tenemos. Listo. Quiero terminar recordando que si es que sientes o si es que tienes alguno de los síntomas y los signos de la enfermedad como han pedido las autoridades, te comuniques con el 171, que es el número habilitado aquí en el Ecuador del Ministerio de Salud Pública, te quedes en casa y, como lo mencioné en estos días, corresponsabilidad ciudadana. No vayas destornudando, no vayas tosiendo por la calle. Para eso sí, utiliza la mascarilla. Si ya tienes los signos y los síntomas, usa la mascarilla, por supuesto. Pero si no tienes ningún signo, si no tienes ningún síntoma, el uso de la mascarilla no es necesario. Si topas una superficie, si vas al supermercado y vas con el carrito, no es cierto, al supermercado, te subiste al bus y te cogiste del tubo del bus o abres el pomo de la puerta de un baño o de tu casa o de la oficina, ¿verdad? Intenta no llevarte las manos a la cara, ¿no es cierto? Recuerda que aquí están cerquita las mucosas que empiezan en el tracto respiratorio. ¿De acuerdo? Lávate las manos, ¿verdad? Con agua y con jabón. Y pues utiliza, si es que lo tienes a la mano, el gel antibacterial. Claro, mucha gente ha ido a comprar y ha vaciado las farmacias del gel antiséptico antibacterial. ¿De acuerdo? Si puedes desinfectar las superficies. Que si yo estás en un mostrador, atiendes a muchas personas, desinfecta la superficie. Como lo mencionaba, corresponsabilidad ciudadana. Si es que ya tienes los síntomas, los síntomas y los signos, ¿sí? Pues quédate en casa. Quédate en casa, no salgas, ¿sí? Listo. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana. Hasta luego.